Por el parte de Tigres, Nahuel Guzmán con el Chaca Rodríguez, Uguayala, Yuniño y Jesús Dueñas. Julián Quiñones, Rafa Carioca, Guido Pizarro, estos últimos dos como recuperadores. Con Javier Aquino y al frente Edu Vargas y André Pierre Gignac. Son los 11 hombres, así que los de la bronca de la semana están en la cancha. Con Nicolás Biconis en el arco, con Vladimir Loroña, con José Payas, con Alfonso Zamora, con Dani Arriola, con Diego Cruz. Con Chumacero, con Luis Robles, con Omar Fernández, Lucas Cavalini y Cristian Tabó en la alineación del equipo de Puebla. ¡Vámonos con todo y por todo! En el rechace, la pelota la tiene el Chaca, se va a línea de fondo, manda el servicio. La pelota es pasada para Guiñac, trata de jalarla y de lujo Guiñac. Deja bien para Quino, manda el servicio por alto, el remate de Quiñones se va por encima. Pero llegó Tigres, Mario toca y toca la pelota. Va a cobrar el equipo de Puebla. Y en el tiro, el disparo se va por encima, le pegó Dani Arriola. Y manda el servicio a Quino, la pelota en el área. ¡La tiene Guiñac! ¡Parecía penal, parecía penal! Y echa con Fernández, bien Fernández, le hizo un tunelito a Quino y filtró la pelota para Tabó. ¡Tabó se cae el tiro! ¡La guía! ¡Gol! 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 ¡Golazo de Puebla en una jugada, Cavalini la mete al fondo, en una jugada, en una escapada sensacional del equipo de la franja. ¡Qué buen gol! ¡Pan adentro que está lloviendo llegó el primero! ¡Gol por México, que beneficia a 20 niños con paquetes de nutrición y desarrollo, gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y Televisa Deportes. Ahora Tabó se tira al lado derecho, que es su perfil, le da profundidad, Nahue la deja muy viva, parece que la jugada la va a salvar, creo que es el Chaka, la vamos a ver, y cae en una individual, mete la pelota filtrada, le gana la espalda a Yuniño, va a gol, Nahue lo evita, la pelota le pega al Chaka por accidente, evita el autogol, pero se la deja a placer al canadiense para que marque el gol, ¡1-0! Y el desdoble funcionó perfectamente, ¡qué buena pelota le metió! Creo que es Fernández, es Chumacero, no es Fernández, es Fernández, el del pase fue Fernández. Cavalini se tira el oso del torneo, porque abanica la pelota solo para meterla. También hace una mague y toca atrás para Chuy Dueñas, vamos a ver si la manda al área, Chuy por el centro, la tiene para el Chaka Rodríguez, el Chaka saca el tiro, ¡Gol! ¡Dicones! Y esto expulso buenísimo. Y va a cobrar Tigres por el sector de la derecha, viene el servicio, al área, ahí el rechace, la prende Vargas, ¡Dicones! ¡Gol! 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 ¡Fuera el lugar! ¡Fuera el lugar! ¡Fuera el lugar! ¡Fuera el lugar! Y ahí vemos el pie de apoyo, ¿cómo se presta? ¿Marca el gol? ¡Gol! Sí, se dobló, ahora sí, mi Luis, cántelo. ¡Gol! ¡Golazo de Guiñac! Hizo todo un gran esfuerzo, la verdad buscó la pelota y la mandó, la mandó a dormir en una jugada de veras de riñones Mario Castillejos porque la buscó el francés y la metió, la metió en el arco del equipo de Puebla. Mira, Vicónguis la deja muy viva y muy corta y con el pasto tal vez no tuvo la reacción rápida para llegar a tapar. Se ve que Guiñac tomó su leche, el ala 100 proteína y metió este gol a lazo. Y un buen gol que lo buscó, lo buscó y lo consiguió. Y vamos a ver qué intenta aquí con Guiñac. Por el lado izquierdo, el francés, le llegan dos a la marca, el francés tiene que cuidar la pelota, bien sale avante, toca atrás para Pizarro, la tiene el Conde, este para Carioca. Carioca, ahí se bota, viene el Edu, le puede pegar, saca el tiro, gol, 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 gol. Gol a lazo de alado, la prendió de la derecha y la mandó al rincón para adentro que está lloviendo. Llegó el 2 a 1 aquí en el volcán. Gol por México que beneficia con cinco becas a jóvenes de bachillerato gracias a GNP Seguro, Fundación Televisa y Televisa Deportes. La jugada de Alicia Ginac en un individual en el banderín, cae en un túnel y después de la gambeta sale pasando y el siguiente toque es a Edu, que tiene su mejor, este ya es después de que sale de la gambeta, Ginac, Edu busca su perfil, hay pocos jugadores que caen en esa dirección, poniendo el pie zurdo de apoyo, pegándola con la derecha, le dan a la pelota como el chileno, vean como abre buscando su perfil y la pone pegada al poste. La fractura va a jugar más, cuando viene Guiñac, saca el tiro, gol, 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 gol a la ofa, gol a la ofa de Guiñac, la prendió de la derecha y la mandó, la mandó al ángulo para vencer al alquero que voló y voló y nunca la alcanzó. Gol por México que beneficia con becas a cinco jóvenes de bachillerato gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y Televisa Deportes. Le pegó en la nariz con una comba que no la para nadie, el chamaco Rodríguez se tira, el portero, para cumplir, vean como le pone el pie de apoyo, la raspa, y ya para cuando llega a la zona la pelota está en la red, seco. Y Toño, sírvete con esta imagen. ¡Qué barbaridad! No va a pasar nada. La pelota la tiene Quiñones, tocan bien, allá va con el francés por el lado izquierdo, está cerrando por el centro, ahí Vargas, gol, 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 gol a la ofa de Vargas, que llegó y la tocó de tres dedos, y para adentro que está lloviendo. Gol por México que beneficia con becas a cinco jóvenes de bachillerato gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y Televisa Deportes. Y Ginaco otra vez tirado a la banda de donde ha jugado el grueso de su carrera aquí, le mete una pelota como vean en México en los centros, todo mundo los busca aéreos, vean que bien le hace la pasada y como la va a buscar Raza y por enfrente de los centrales. ¡Oh, de lujo! ¡Axel Solís, tu comentario del gol! Sí, se están convirtiendo en figuras, Gignac, Vargas, que han intervenido en varios de los goles. Bueno, antes sin extremos ir ya. Aquí está la pelota para Quiñones, va a encarar Quiñones, toca el esférico, abre para el Chaca, el Chaca, pero excelente el chamaco Rodríguez. Manda este latigazo para André Pierre Gignac, el francés se agacha y se queda bien con la pelota, se va a meter en el área, recorta, se quita uno, se quita el segundo, saca el tiro. Golazo, 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 Golazo. ¡Ah, qué cosa tan hermosa lo que hace André Pierre Gignac, el quinto de Tigre! Gol por México que beneficia con fechas a cinco jóvenes de bachillerato, gracias a GDP Seguros, Fundación Televisa y Televisa Deportes. Y el francés que está por renovar contrato con Tigre, hace otro triplete que Axel nos va a llevar la cuenta de estos tripletes. Una pelota larga, vean cómo la rescata, va de espaldas, creo que pierde la noción del balón, le pega en la espalda porque él no la ve y ahí la reencuentra. Le gana por afuera y lo recorta hacia su perfil que conocemos y la verdad que el portero hizo bien en quedársele viendo la pelota para rendirle culto a este tiro que dejó a los poblanos helados y le puso fin al partido. Loroña ahí fue siguiendo a Gignac, nada más, René Fernández. Por nada, cuidado, Quiñones, encara Quiñones, encara Quiñones, saca el tiro, muy bien en el fondo Jesús Rodríguez. Recupera el balón Edu Vargas, aquí va a encarar, saca el trazo sobre el área, Gignac. Golazo, Golazo. ¡Oh, qué cosa tan hermosa! Salió un tornillo que se metió, le hizo la faena a Rodríguez. Ya tiene cuatro, Guiñac en un partido. Gol por México que beneficia con becas a cinco jóvenes de bachillerato, gracias a GNP Seguro, Fundación Televisa y Televisa Deporte. Le pegó tan mal que le salió un tirazo, le salió un tornillo, como bien dices tú. Hasta le da pena voltear a ver a Vargas, hace el gesto, pero hoy no metió tres, hoy metió cuatro. La vamos a ver otra vez, la Juana tiene Edu con ventaja, sin marca, piensa, y sobre su mejor pie, Gignac le brinca un poquito y le da con la espinilla, y le sale una pelota milimétrica sobre el travesaño en horizontal. Así está marcado, viene el Chaca, el Chaca saca el centro, el tiro de Apaz.